ya de vuelta en el gusto de las 12 recibimos a nuestro querido alex garcía pero déjame decirte que la semana pasada se le dijo alex garcía el rostro más bello esperando al rostro más claro una pregunta sin ánimo de él está haciéndose aquí este hueso que no lo tiene comunicado la semana pasada dije que iba a traer las frases que dan problemas empezando con la famosa que es la pregunta comparativa esa frase dan problemas que siempre salen bebiendo nadie dice tú eres guapo y que sobrio y tú eres como yo nunca terminábamos en un tratado yo tengo una que da más problemas todavía cuando te dicen a ti mientras se buscan los bolsillos y la misma bebiendo la repetición de la cuarta vocal esa es dura porque se incita al pleito hay una pregunta que es de posesión y continúa con la palabra bueno en negativo ahora que yo la muer tuya bueno mira el carro que compré tú te metiste en ese carro un tú te metiste un tú te metiste tú te metiste en ese carro y ese te lo vendió en Yonguito ese bueno no es por nada pero tú me mandaste ese cuarto con Yonguito bueno tú te mudaste por ahí bueno ahí mi madre una confirmación paternal dale por ejemplo seguro que el muchacho es tuyo comprar leche comprar leche con duda eso es terrible a ti te lo han dicho ¿verdad? que esa pregunta paternal como dice Ale por suerte para ti pero por desgracia para la familia que esa pregunta eso que dice Ale se complica si la persona se pone la mano en el pecho y te dice oye siéntate ahí tengo que decir hay una que a mí me da terror cuando estamos bebiendo o estamos en coro ¿cuál? tú eres como yo no mira que en un contor como yo termina regando otra tarde no, no, no esa fue la primera que vi para que vea el programa la próxima vez no, pero él lo está viendo por YouTube el momento brillante de Haro el audífono va conectado aquí no es en el celular claro señores algo serio bebiendo tú no puedes salirte decidir que al lado de uno que está dudoso de que se está comprando leche para un hijo de otro fácil no tú no sabes cómo está por ejemplo al lado de Carraquillo que Carraquillo está pensando un ejemplo porque es una excelente mujer oye difícil comprar una leche semanal y tú dices que no es tuyo no y Carraquillo y tú saliste con fulana como el tema de John Wayne yo tengo un par de amigos que le están pegando cuernos y está aquí y está aquí y está aquí yo no lo quiero decir tú sabes que yo hice yo le hice a uno una buena amiga él estaba saliendo con una muchacha y yo reuní un grupo de amigos y lo llamé fulano una pregunta tú eres que estás saliendo con María y él me dice sí y apague el teléfono se presentó a mi casa a la mañana de peinado me dijo monstruo dime dime que es lo que pasa sí porque cuando tú dices ay 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 quitándote el celular que tú lo oyes de lejos se va alejando ahí sí es duro hay otra peor tú le prestaste a Harold ay 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 tú se ibas a coger lucha para cobrar eso hay que hay una que da problema porque es que cuando tú me lo dices a mí yo quiero entrate ajá acá y tú también tengo fulano así yo no te quería decir pero no un yo no te quería decir no un yo no te quería decir sí dímelo cuando tú sabes que hay una tipa que siempre tiene el mismo cuento para todos los hombres y tú le dices hizo el cuento no ay 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 aunque yo sé cuál fue el cuento fue que te hizo no que tú le termines el cuento al pana tuya hay una cosa en los tigres de los barrios que es el inicio de los pleitos haga lo que usted quiera oye y déjale el espalda haga lo que usted dé a su hogar claro yo escuché uno que le dijo a los ricos mira y tú estás saliendo con fulano así te mandó la foto de tal día no pues yo te la enseño ajá y la que le costó un problema a nuestro compañero ala jaza suéltame en banda hay un suéltame en banda suéltame en banda suéltame en banda a cortar cosas y la pregunta auditiva no pero tú escuchaste eso no no tú escuchaste y tú te vas a quedar así esa esa y tú te vas a quedar así pero tú no oíste y tú te vas a quedar así tú te vas a quedar así porque ese país está antes de tu play ay ay oigan ay si a mí me hacen eso ay 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 esas son frases utilizadas por el enchinchador y por lo general atención a los enchinchadores cuando se zafa el primer trupón el enchinchador que lo coge tú sabes que hay una frase que no falla principalmente la pareja me la dijo mi querida amiga ¿cuál es eso? el tú siempre y el tú nunca y el tú nunca el tú siempre tú siempre tú siempre crees que esto que te dice tú nunca has hecho nada en esta casa el tú nunca es mío sí buenas buenas pero con razón buenas para así que dan problema es verdad que Harold no empieza a cenar todo el sábado y que él va a pagar la cuenta sí está bien sí está bien no te apures duérmete de ese lado ese es bueno ese es bueno así mismo ese es bueno el enchinchador hay una que es una confirmación de finanzas tampoco yo estoy pago ya yo estoy pago sí el que dice yo estoy pago mira digo una confirmación de finanzas yo no tengo nada que perder le pongo el sonido del amor del bajo mundo sí sí no porque te voy a decir algo cuando tú estás por ejemplo con tu pareja y tú le dices está bien está bien toque sí toque sí con esa forma tú estás mandando a callar a tu pareja toque sí toque sí toque sí ah no pues está bien pues como tú dices está bien hay unos guapos que le agregan para que te calles y otra cosa tú dale la razón a tu mujer cuando ella no ve tú tienes razón tú lo dejas así mira eso da problema eso da problema y tú sabes que hay otra que es cuando te repiten la última frase que tú dijiste por ejemplo que aquello me dice a mí Montropo tú no pusiste palocro yo digo ah yo no puse palocro tú quieres que yo esté loco ah pues yo ah pues yo no puse ah pues yo no puse ah yo no puse y le agrega un verdad yo no puse verdad tú sabes que la raíz de ñunguito es buena para enchinchar para dar cuerda yo creo que es de ahí los mejores highlights se dan nada más con raíces sí porque el que se ríe el que da cuerda acá y Harold y Harold ¿en qué anda Harold? no vino para acá bebé Romo fue lo que hace el ambiente ay ay que cuerda yo no dije nada te reíste yo te reíste de acuerdo atento al relajo a ti te han acabado hoy me han dado en la boca hoy me tocó a mí claro yo me alegro ver tú y cuando tú y cuando tú le dejas un espacio a una gente ¿cómo así? un silencio sí que tú le dices oye ustedes saben cállense porque ahí viene Dolce ahora no 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 señores silencio llegó el tema llegó el tema hay una que no hay que hablar que es un silencio es una mueca llega Carrasquillo a que coge tú uno se cae Torce la boca y por último a los viejos a un viejo de esos de antiguo tú le dices el peor presidente fue Balaguer no 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 le toques el tema a nadie lo que es por ejemplo yo escucho que Ñunguito está hablando con Carlos y yo escucho que Ñunguito le dice la frase célebre hasta el día 15 eso es que antes no hasta el 15 es un presta más del 15 y yo nada más de lejos lo que es y cuando alguien te quiere de una explicación buena tú le dices oye ahora señores gracias gracias Alex García también por estar con nosotros mañana venimos con la lista de Ñunguito el listado de Ñunguito con una lista pero sabrosa él mismo no sabe el cemento una lista sabrosa recuerde sintonizarnos a través de la 91.7 la lista o el listado de Ñunguito lo que usted quiera él mismo no se la sabe póngale usted el nombre mañana nos vemos esto es el gusto de las 12 bye bye sabroso no se la sabe Gracias.